...de García Albiol, él dice que tiene que haber una inmigración legal. Él vota por que la inmigración ilegal no venga aquí a hacer daño, que venga a robar, que venga a hacer cosas, que la ciudadanía que es de Badalona se sienta mal, como en caso de algunos países, que han venido a hacer daño, inclusive a nosotros mismos. Nosotros estamos aquí por eso, porque apoyamos a García Albiol, porque creemos en él y creemos en un futuro mejor para Badalona. Gracias.